Para facilitar los trámites y evitar largas filas, la Secretaría de Hacienda del municipio de Tauramena, Casanare, garantía de un buen gobierno, invita a todos los contribuyentes del Impuesto Periodo Unificado a hacer uso efectivo del botón de pago PSE en la página web del municipio, desde cualquier parte del país sin tener que hacer sus respectivos desplazamientos.